El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Nos va a servir a todos, lógico, porque está basado en la bendita Tanaj Es un tema muy bonito porque está basado en la Tanaj Vamos, yo le titulé El Adón Yahweh, quien es Yahshua Visita a sus siervos Por si tú lo quieres anotar el título El Adón Yahweh, Yahshua Visita a sus siervos Y él nos visita Ciertamente él nos visita Y ahorita vamos a ver ejemplos En la Torá Y las experiencias espirituales Tú que has tenido visitaciones de la Baca 2 Vas a entender el tema muy bonito Pero antes vamos a Bereshit Para que entendamos En Bereshit En Génesis capítulo 18 Y esto tú y yo ya lo hemos estudiado En los cinco libros de Moshe de Corrido En las Parashot En estudios aparte Etcétera Bereshit 18 El Adón Yahweh Quien es Yahshua Visita a sus siervos Él visita a sus siervos O a sus siervas Nos visita Por medio de su bendito Baja Codes Y nos visita Por medio de sus benditos Malajim Es decir, manda un mensaje Por ejemplo O una revelación Por medio de un Malaj Dice aquí Y después apareció Yahweh En el ensinar de Manzé Estando él sentado A la puerta de su tienda En el calor del día Y alzó sus ojos Y miró Y aquí tres varones Que estaban junto a él Y cuando los vio Salió corriendo De la puerta de su tienda A recibirlos Subrayen ese Salió Si ustedes gustan A recibirlos Y entonces también Subrayen recibirlos Y se postró en tierra Y dijo Adón Si ahora he hallado gracia En tus ojos Te ruego que no pases De tu siervo Que se traiga ahora Un poco de agua Y lavad vuestros pies Y recorzaos debajo De un árbol Y traeré Subraya Traeré No dijo traigan Traeré Un bocado de pan De lehem Y suscetá vuestro corazón Y después pasaréis Pues por eso habéis pasado Cerca de vuestro siervo Subraya siervo Y ellos dijeron Haz así como has dicho Haz No dijo que hagan No sino haz Esto es un tema muy bonito Muy importante para todos Entonces Abraham fue Subraya fue No dijo fueron O envió Fue De prisa la tienda A Sara Y le dijo Toma pronto Tres medidas de flor de harina Y amasa Y haz panes cocidos Debajo del rescoldo O sea fue a Sara Porque Sara y él Eran uno Si Y corrió Subraya corrió Él corrió Abraham a las vacas Y tomó un becero Eterno Y bueno Y lo dio O sea él Al criado Y este se dio prisa A preparar O sea el criado Es el que ya prepara Tomó mantequilla también Y leche Y el becero Que había preparado Y lo puso delante de ellos Lo puso Abraham Y él Se estuvo con ellos Debajo del árbol Y comieron Y le dijeron ¿Dónde está Sara Tu mujer? Y él respondió Aquí en la tienda Entonces dijo De cierto volveré a ti Y según el tiempo de la vida Y aquí que Sara Tu mujer Tendrá un hijo Y Sara Escuchaba la puerta De la tienda Que estaba detrás de él Y tú ya te sabes Toda la historia real De la bendita Torah Con su explicación Ahora Lo que llama la atención Es que Lo que debemos de hacer Cuando tengamos una visitación Porque quiero que sepan esto Desgraciadamente El enemigo imita Y entonces Hay visitaciones demoníacas Y Ashokamashia reprenda eso Por eso tú debes de vivir En santidad Y debes de vivir No guardando cábala Ni creyendo en amuletos Del diablo Sino Totalmente dependiendo De Yahweh Para que no seamos confundidos No seas confundido Pedir el don De discernimiento En estos últimos días Con los amados Aquí Nunca digo nombres Jamás digo nombres Algo de lo que más Me han estado preguntando Es Roe ¿Cómo saber si escucho La voz del ojín O la voz del enemigo? ¿Cómo saber si esto Viene de parte del ojín? Entonces Ahora lo vamos a entender mejor Ahora lo vamos a entender mejor Entonces La idea es Ir ahorita Antes de que yo les ministre A Lucas Vamos para allá A Lucas En el capítulo 10 Pueden anotar Del verso 38 Al 42 Lucas 10 Verso 38 Y es la visitación Que hace Yahshua Hamashiach A Marta ¿Sí? ¿Recuerdan? Y Miriam Las hermanas de Lázaro Es Lucas 10 Verso 38 Al 42 Entonces Yahweh Quien es Yahshua Visita a sus siervos ¿Sí? ¿Por qué no decirlo? Entonces Como dijo Yahshua Yahshua visita a sus amigos ¿Y quiénes son sus amigos? Los que cumplimos los mandamientos Los que somos fieles Los que no adulteramos Ni físicamente Ni con otras doctrinas Sino que seguimos totalmente La doctrina de la Torah En Lucas 10 Verso 38 Dice Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamaba Marta La recibió en su casa Esta tenía una hermana Que se llamaba Miriam La cual sentándose a los pies De Yahshua Oía su palabra Pero Marta Pero Marta se preocupaba Con muchos quehaceres Y acercándose Dijo Adón ¿No te da cuidado Que mi hermana Me deje servir Sola? Dile pues Que me ayude Respondiendo Yahshua Le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Estás con muchas cosas Ahorita voy a ministrar Pero solo una cosa Es necesaria Subraya eso Por favor Amado Haga más Ajot 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 Pero solo una cosa Es necesaria Subrayen eso Pero solo una cosa Es necesaria Y Miriam Ha escogido La buena parte La cual no le será Quitada Aleluya Ahora ¿Qué debemos de hacer Cuando tengamos Una visitación De Yahweh Quien es Yashua Mashiach Sea por medio Subbenito Bajacodes Sea por medio De un malaj O sea El mismo Porque Él puede hacer Lo que le place Ya ministraba yo En el tema Del nasal Que no nada más Hay que decir No Nada más Tiene que venir Una vez Y la segunda venida Y se acabó Casi casi Diciéndole al eterno No te damos permiso De que vengas Y no nos avisas Con el shofar Él puede hacer Lo que le place O no Un punto Número uno Aprovechar La visitación Al máximo Eso es lo que yo hago Y si tú lo has hecho Que bueno Y si no Vamos a aprender Todos juntos Aprovechar al máximo ¿Cómo es eso? Si yo estoy Durmiendo Y tengo un llamado Del eterno Y me despierto En ese momento Yo no digo Tengo muchos sueños No Me levanto Como resorte Y me voy A otra habitación Donde pueda estar Yo solo Recibiendo el mensaje Y empiezo a orar No leo salmos No es hora De leer salmos Es ni hora También de orar Podemos orar Pero no es lo más Sino adorarle Adorarle Nada más Adorarle Y escuchar Lo que él dice No es hora De un diálogo Si él nos lo pide Entonces dialogar Pero no caer También en cosas De que Ya lo he ministrado Mucho eso Por favor Eso de que Mira que ves Y etc Y no No hacer cosas Que no No me estoy refiriendo A nada de eso Si una visitación Real Que va a dar fruto A futuro Entonces Aprovecharlo Al máximo Aquí la visitación Para Abraham Ahorita la vamos a ver Varios detalles Era que viniera Descendencia de Abraham Ese era el motivo De la visitación No era El decir Que ves Y esto Y el otro Y no dar nada de fruto O sea Tiene que haber Un motivo específico Ahora Entonces aprovechar Al máximo Ahora Decía yo Que el enemigo Hace Lo mismo Vaya perdón No lo mismo Sino lo imita Por medio de sueños Puede darte Una visión Una Disque revelación Y entonces Tú tienes que Discernir Si es del eterno O no sea Si no hay shalom Mejor ni tomarlo Pero depende de ti No depende de mí Depende de ti Si tú estás En santidad Vas a poder discernir Sin titubeos Si eso viene De parte de Yahweh O viene de parte De Hazatán Y a Shalomashí Le reprenda Ahora Siempre que Elohim Visita Siempre que Hay una visitación De Elohim Hay Brajá Hay bendición Hay bendición Ahora ¿Por qué Se da la bendición? Por Yo le puse aquí Dos cosas Pero es la misma Por la fe Y la obediencia Pero tú ya sabes Que fe Es creer Confiar Y obedecer Entonces Siempre que Elohim Visita a sus siervos Quien es Yahshua Yahweh Va a haber una bendición Pero tiene que haber Un propósito Porque el eterno No va a perder el tiempo Él no pierde el tiempo Él no es como nosotros Él es el Todopoderoso Entonces Tenemos que imitarlo a Él Ahora Entonces ¿Por qué se dan las visitaciones? Él visita A la gente Que tiene fe Y por lo tanto Tiene obediencia Abraham Había demostrado obediencia Y entonces Porque estamos leyendo El capítulo 18 Imagínense Ya había pasado Que lo había llamado ¿Sí? Entonces Lo visita Porque Tenía fe Y lógico Obediencia Ahora ¿Cuál era el propósito? Que Hubiera descendencia Para Abraham Y de ahí saliera El gran pueblo De Israel Anteriormente Ya había obedecido En todo De hecho Cuando llega Yahweh Quien es Yahshua Con los dos malajim De eso ya está Administrado En varios temas No discutiremos Ahora Si era o no Era Elohim Claro que era Elohim Entonces La idea es que Él ya había obedecido Antes Con la Brit Milá Y ahora estaba En plena recuperación De la Brit Milá Ahora En el caso En el caso de Abraham Lo atendió Él mismo Eso es muy importante Él mismo Lo atendió Entonces Él fue Él trajo Él llevó Aquí y acá Y solamente al criado Prepáralo Pero él fue Él fue por el becerro Él fue por el agua Para que lavaran Sus pies Él los puso Cómodos A Yahweh Y a los malajim Entonces Aquí la idea Es que Abraham Mismo atiende Al Adón Y a los malajim Nos hemos vuelto Muy cómodos O comodines No sé cómo se diga En tu país Muy conchudos Se dice acá De siempre estar Mandando a otros Que hagan el trabajo Que a uno le corresponde Eso no debe de ser Si tú estás Mandando algo Que a ti te corresponde Estás mal Tenemos que hacerlo Sea en lo secular Fuera de Shabbat Lógico Y sea en lo espiritual Cuanto más Porque si tú Empiezas a delegar Y dices Bueno que lo haga él Y que lo haga él Y no te hace responsable De tu ministerio De lo que el eterno Te ha delegado No vas a tener Una visitación Muchos me dicen Oiga yo quiero Oír la voz del ojín Yo quiero que él me hable Haz lo que te corresponde Ten fe Que es obediencia Y el eterno Te visitará Aleluya Aleluya Ahora En el caso de Marta y Miriam La que atiende Por así decirlo En lo físico Para que comiera Era Marta Y Miriam De una manera Especial Está atendiendo Al Adón Porque Prácticamente estaba A sus pies Ahora Fíjense muy bien En el caso de Abraham No Utilizó a sus siervos No sé si ya lo anotaron Sino que él mismo Atiende A Yahweh Él mismo lo atiende Entonces A ver Si yo quiero Que él me visite Que me dé mensajes Y que me diga Dando palabra Y etcétera Yo tengo que estar En fe En obediencia No chismeando Perdiendo el tiempo Con tonterías Eso no es para mí No nací para Para Chismear Ni nada Eso Entonces Oye uno La voz Y si oigo Su voz Se oye En el espíritu Ya platicaba yo Sobre el shofar Que oyeron su voz En el espíritu Entonces No decir Bueno Mañana No delegar Levántate rápido Pero para eso Tienes que ser Cajos primero Lógico Y él te va a visitar Si no es que ya Muchos han recibido avisos Porque no soy el único Ni el mejor Ahora Él mismo O sea Abraham mismo Lavó los pies De sus visitantes Porque Siempre ha sido Una costumbre Lavar los pies A los visitantes Sobre todo En aquel tiempo Llegaban con sandalias Y la arena Se pegaba a los pies Y demás Él mismo Fue por el becerro No mandó a otro Le dijo a otro Que lo preparara Entonces Y él Se sentó ahí Con ellos Con Yahweh mismo Y los dos malajim Pero él estaba Atento ¿Cómo estaba? Por si algo Se les ofrecía Ese es un siervo Y entonces Dice en la Tanakh Ya lo leímos En la Torah Por así decirlo Él pone la mesa Él pone la mesa Pone el pan Etcétera Etcétera Y coman Coman Él es el anfitrión Él está atendiendo Él tenía muchos sirvientes Pudo haberle dicho Muchos sirvientes Vengan y sirvan Pero él mismo lo hizo Si hacemos eso Tendremos Mucha bendición Si yo Lo que me toca hacer Que sé que es mi responsabilidad No lo delego A otro Puedo delegar ciertas cosas Para que se vaya aprendiendo Todos vamos aprendiendo Y a mí me falta mucho Pero no delegar Lo que a mí me corresponde Porque si a mí me corresponde Y no lo hago Él se busca a otro Yahweh se busca a otro No será ese El caso en algunos Que han perdido bendición Por eso Entonces Nosotros En la comunidad Como va la Vivimos en una comunidad Mercantilista Decimos Estamos tan ocupados En nuestro trabajo O sea La gente está tan ocupada En el trabajo Estamos tan ocupados Se ha vuelto una sociedad Decía yo Mercantil Y lo que realmente Para la gente Vaya Para la gente Más bien Lo que importa Es lo que es útil Según ellos Lo que deja dinero Entonces Eso es lo que la gente aprecia La gente no aprecia Lo espiritual Entonces Estamos viviendo Una sociedad mercantil Si te llaman ¿Para qué te llamaron? ¿Para qué? ¿Para hacer un trabajo? Fuera de Shabbat Lógico Está bien Pero Tenemos que tener Momentos de intimidad Con el Eterno Encerrarnos Como yo le he venido Diciendo a los varones Ponte tu talid Y porque es una orden De Yahshua Cierra las ventanas Y ora alaba ¿Sí o no? Tenemos que buscar eso No nada más Lo mercantil No nada más Ganar el dinero Para nuestro sustento Etcétera Invertirlo en la obra No nada más Para eso Es el tiempo Sino tener un momento Especial Si nosotros Lo atendemos En esa visitación Y no delegamos No tengo mucho trabajo Etcétera Lo dejo para mañana Al ratito Nada más Voy a orar Un avino Y se acabó Y no lo atendemos Él se va Y busca otro Mira que soy a la puerta Y llamo ¿Está? Ya lo hemos ministrado En Hisgalut Y si se abra la puerta Cenará con nosotros Eso va más allá De a una cena física Eso es en lo espiritual Entonces decía yo En la sociedad mercantil Que estamos viviendo Se trabaja para tener cosas La gente quiere tener cosas Quiere poseer cosas Quiere tener Esa mentalidad No la tenemos nosotros No la debemos de tener nosotros Yo no la tengo O sea El hecho de De trabajar para tener Y poseer cosas No, no No se tiene para eso Vivo Para el eterno Y lógico Tengo que trabajar Fuera del Shabbat Como médico Para sustentar a mi familia ¿Sí o no? Igual tú Ahora Orar Si tú le dices a una persona Hay que orar Te van a contestar Probablemente Qué flojera Si hiciéramos Pudiéramos hacer un análisis De cuántos ajim De acá De la quejilá local Y mundial Aquí y allá Realmente ¿Hora cuántos minutos Se ora? ¿O cuántas horas A la semana se ora? Yo estoy seguro Que muchos saldrían Reprobados Leer salmos Otros dirían Qué flojera ¿Cómo vamos a leer salmos? No es pérdida de tiempo Es comunión con el Abba Si el Abba Que tú lo buscas Él te va a visitar Porque él visita A sus siervos No a los inútiles Entonces tú le sirves Él te va a visitar ¿Queda claro? Aquí el siervo era Abraham Está claro en la Torah Ahora Miren Actualmente el hombre Fíjense cómo piensa El hombre Ahorita en la sociedad Trata de dar la impresión De que tiene muy poco tiempo Para cosas sin importancia Si quieren anotarlo Y así se aprende O sea El hombre quiere dar La impresión De que tiene muy poco tiempo Disponible para cosas Que son Sin importancia Como es el orar Pero está mal Si el hombre está errado O esa mujer O leer salmos Está mal Entonces la idea La idea es Que en la sociedad En que vivimos El hombre Siempre va a querer Dar la impresión De que tiene muy poco tiempo Que está muy ocupado Yo ciertamente A veces estoy ocupado Pero a ciertas horas Tengo que descansar No soy un burro Tengo que descansar Si hasta los burritos descansan O sea Tengo que descansar Entonces Pero la impresión Que da La mayoría en la sociedad Y a veces Desgraciadamente Entre los hermanos De los Rahim Es No Puedes venir a la faena No La faena no como Estoy muy ocupado O sea La idea es dar la impresión A lo mejor si está ocupado Y tiene que salir a trabajar Para ganar el pan Para su familia Pero si puede venir A embellecer La casa de oración Aleluya Va a tener Mil bendiciones más Entonces El hombre En la sociedad Vuelvo a repetir Da la impresión Miren La mayoría de la gente Siempre anda con el celular En la mano Lo pone acá Sí Sí Una llamada Sí Quiere dar Como es una presunción Quiere dar a entender Que es un hombre Muy ocupado Y entonces Como es muy ocupado Es muy inteligente Y como es muy inteligente Es muy importante Y no tiene tiempo Para el Adom Estoy hablando De mesiánicos ¿Qué no será el mundo? El mundo está perdido El mundo no tiene tiempo Más que para sus vanidades Ahora ¿De dónde viene la bendición? De los cielos La maldición sale del mismo infierno Entonces la bendición Si viene del cielo Busquemos Al creador de cielos y tierra Busquemos al que habita En los Shamaín En los cielos En el tercer cielo Busquemos aquel que está Sentado en su trono Entre los querubines Y dígamosle Que es tres veces kadosh Como lo dicen los querubines Entonces ¿De dónde viene la bendición? Del cielo Tenemos que mirar Hacia los cielos Y el cielo está en el norte No está arriba Aquí Porque si Los que estén Del otro lado del mundo Señalala para abajo Es otra dirección Si no La idea es el norte El norte Pero es un decir Cuando levantamos las manos Así Es un decir Nos estamos refiriendo Que nos Estamos orando Hacia el cielo Es un decir Pero el cielo Está en el norte Según la Torah Ahora Como el hombre Trata de dar la impresión O la mujer De que está muy ocupada No tiene tiempo Está planchando Está cocinando Estoy refiriéndome A mesiánicas Está planchando Cocinando Bordando O sea, cociendo Etcétera, etcétera Da la impresión De que está tan ocupada Que no tiene tiempo Para orar Para leer Salmos Es una mujer Muy ocupada Es una mujer Muy importante ¿No? Pues cómo se le va A quitar el tiempo A Dom No le quites el tiempo Está tan ocupada Es una tontería eso Tenemos que tener tiempo Para el rey Porque él sí Tiene tiempo Para nosotros Ahora Hace mucho tiempo La pregunta A mí todavía Me tocó eso Al saludar Y yo por ejemplo Cuando entran Los hermanos Siempre se ríen Conmigo Porque me dicen Siempre entran Roe ¿Cómo está usted? Le digo ¿Qué dice la buena vida? Yo les digo así ¿Qué dice la buena vida? Porque tienen buena vida Creen en Yahshua Y ya tienen vida eterna Siempre les digo ¿Qué dice la buena vida? Pero el hecho De que yo diga eso Es para bendición ¿Qué dice la buena vida? Porque vives bien Tienes a Yahshua Tu familia salva Etcétera Etcétera Es un decir Y tienes trabajo Etcétera Pero antes También saludábamos Por ejemplo Si nos encontrábamos A alguien Decíamos Me da mucho gusto verte Me da mucho gusto verte Otra pregunta Que hacíamos Perdón Vaga la redundancia Decíamos ¿Estás bien de salud? ¿Estás bien de salud? No por Y menos en mi caso No burlarnos Nunca de una persona Que esté enferma Pero ya dejó De ser el saludo No la despedida De una plática Sino el saludo Cuando tú encuentras A una persona Ya dejó de ser Me da gusto verte Estás bien de salud Te sientes bien Has estado bien Sí, pues mira He tenido ciertos problemas Pero vas a estar Mucho mejor Siempre darle ánimo A la otra persona Aunque no crean Elohim Creerá Por tu testimonio Aleluya Ahora Ese saludo Ya dejó de ser ¿Sabes cuál es el saludo? Yo he sacado un Ya sabes que me gustan Muchas las estadísticas Entre la gente Que veo como paciente Y respeto a mis pacientes La gente de la sociedad Y entre los hermanos De la quequilá Gozo y paz Local y mundial La pregunta es Ahora Cuando tú te encuentras Con una Es esta Ya no es Me da gusto verte Estás bien La pregunta Dejó de ser así En la sociedad Y desgraciadamente A veces en la quequilá Mucho trabajo Ese es el saludo No sé si tú lo has notado Con hermanos No hables pues Para que no te apenes O allá en la calle Mucho trabajo Y el otro Tiene que constar Claro Mucho trabajo Está muy ocupado Aunque no tenga trabajo Pero dice El saludo ya dejó de ser Vuelvo a repetir Me da gusto verte Etcétera Estás bien de salud No sé Mucho trabajo La misma sociedad mercantil Se ha acostumbrado En saludar así Y es como un cumplido No sé si se entiende En otros países Es como Como un cumplido Como exaltarlo pues Y entonces Caemos en lo mismo Volvemos a lo mismo La sociedad mercantil En lugar de decirle Me da mucho gusto verte Es mucho trabajo Esa es la pregunta Y no nada más acá Después estuve investigando Y en otros países Es la misma pregunta Que se hacen unos a otros En diferentes países Lógico En el mundo Ahora Si nosotros Analizamos Vamos a ver aquí En Lucas 10 Bendito es el abacado En Lucas 10 Verso 38 ¿Lo tienen a la mano? ¿A la vista? Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta La recibió en su casa Esta tenía una hermana Que se llamaba Miriam La cual sentándose A los pies de Yahshua Aleluya Oía su palabra Pero Marta Se preocupaba Con muchos Quehaceres Subraya eso De muchos Ahora Vamos a poner en su justo lugar No somos jueces Pues pero A Marta Y a Miriam Según Yahshua O sea Vamos a analizar Lo que dice Yahshua No lo que digamos Nosotros Lógico que Se tenía que Desvivir Por atender Al maestro Pero A Yahshua Pero Vamos a ver Que dice Yahshua Dice así Pero Marta Se preocupaba Con muchos Quehaceres Y acercándose Dijo Adón ¿No te da cuidado Que mi hermana Me deje de servir sola? Dile pues Que me ayude Respondió Yahshua Le dijo Marta Marta Afanada y turbada Estás Con muchas Subraya otra vez Muchas Cosas Esa 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 palabra O esa frasecita De muchas Cosas Es lo que ahora La gente Hace ¿Mucho trabajo? Sí Sí Mucho trabajo O Mucho trabajo Sí Mucho trabajo Pero ya no es Me da gusto verte ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Ya no Esa es la pregunta Número uno Si no la dicen Y van a ver Como es así Ahora Muchas Cosas Muchas Cosas Aquí dice Yahshua Dice Respondiendo Yahshua Le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Estás Con muchas Cosas Ahora Enseguida El Eterno Quita El plural Y da una lección Más que de aquí al cielo Porque él es el Eterno Pero Solo una cosa Es necesaria Solo una cosa Solo una cosa Yo en En los audios De Tefilá Del curso De Tefilá Digo Si tú sales Sin orar De tu casa A tu trabajo Sales semidesnudo Porque no estás cumpliendo Uno de los mandamientos Y uno de los mandamientos Es orar Entonces No digo De los diez mandamientos Sino de los mandamientos En general Orar Buscar a la vaca dos Y entonces Sales semidesnudo Porque no tienes La vestimenta completa De la salvación No estás cumpliendo Con uno de los mandamientos Que es orar Tenemos que tener comunión Con nuestro Abba Con nuestro Padre Con el que nos da todo Hasta el mismo aire Que estamos respirando En esos segundos Una cosa Y luego dice Fíjense Pero solo una cosa Es necesaria Entonces dice Una cosa Y luego que es Que Necesaria Que es que Es necesario Que ores Es necesario Que yo ore No es Claro que es Nuestro gusto Para mí es una delicia Orar Para otros Será una carga Qué flojera Entonces todavía te falta No has entendido De qué Estamos hablando Entonces Es Pero una sola Cosa Y esa cosa Es necesaria Porque si no Nos moriríamos De tristeza Hay una única Perdónen que Sea un pleonasmo Una única cosa Pero que es necesaria Entonces Vamos Lo demás No es que No haga falta O sea El Eterno Lo está diciendo No es que La comida que tú Me vas a ofrecer No vale nada No es Él no dijo eso Lo demás No es que No haga falta Sino según Yashua Es menos importante Eso sí En el mensaje Está claro Entonces Si quieren anotarlo Entonces A ver Lo demás No es que No haga falta Sino según Yashua HaMashiach Es Menos importante Si tu trabajo Es menos importante Que el orar No pero Roy Es menos importante Porque si no oras El Eterno No te va a bendecir Si me doy a entender Y tú dices ¿Por qué progresan Los impíos? Eso ya lo he ministrado Entonces Una cosa Es necesaria Y una cosa Y esa es necesaria Ahora ¿Qué es lo que Está diciendo Yashua aquí? Que eso Que es menos importante Puede venir Después Pero primero Acercarse a él Si Abraham Hubiera dicho Delegado Etcétera Entonces Porque él Visita a sus siervos En este caso Marta Miriam Y Lázaro Eran muy amados Por Yashua Le abrían las puertas De su casa No como los fariseos Que lo querían matar Entonces No es que sea No haga falta Sino que es menos importante Entonces tú No sé si le pusiste Puede venir Eso después Busca primeramente El mal Yashua En el reino de los cielos Y después Lógico Después yo le agrego Bueno No es que le esté agregando Todo será añadido ¿Está? Ahora Yashua Da a entender Claramente Que muchas cosas Son vanas Aquí Es decir Que ni siquiera Hacen falta Sino que son vanas Y vano es Sin importancia Es decir Esas cosas No es que sean Menos importantes Sino que no Tienen importancia Entonces No es Siquiera ya Que sean menos importantes Sino que son Vanas esas cosas Ahora Yashua Lo hemos aprendido Nos ha dicho Que somos Sus amigos Es un privilegio Si Abraham Le dijo Mi amigo Mi amigo Abraham Habrá nosotros Los que estamos Apartados totalmente Para él Que no andamos Payaseando De aquí para allá Que no andamos Buscando cosas feas En internet Sino solamente Leyendo salmos Y demás Buscando su La santidad Aún más La santificación El apartamiento Total Vamos a Yohanan Entonces Él Promete muchas Cosas Vamos a Yohanan 15 En Juan 15 Aleluya Yohanan 15 Verso 3 Si Aleluya Cuando tengan 15 13 Me dicen Un Amen Nadie Tiene mayor Amor Que este Que uno ponga Su vida Por sus Amigos Vosotros Sois mis Amigos Si hacéis Lo que yo Os mando Somos sus Amigos Y somos Kadoshim Si buscamos Cosas del Mundo Ni creas Que eres Amigo De Yashua Y aunque Vengas a las Fiestas Y te revolotees Hablo así De claro Saben que No puedo Administrar de otra Forma Y no estoy Faltando el respeto A ningún Ag Ni a ningún Agot Y tú bailas Y te revoloteas Porque hemos tenido Muchas experiencias Sabes En todos estos Diez años Ha venido gente Que se ha revoloteado Y todo esto Y al rato Ya tira pedradas Y grosero Y grosera Y llenos de Demonios ¿Qué es eso? Entonces Vosotros sois Mis amigos Si hacéis Lo que yo Os mando ¿Qué nos manda Ser Kadosh? Ser santos Ser apartados Para Él En Juan Ahí mismo Vamos para El once El once En Yohanan Once Verso cinco Dice Y amaba Yashua A Marta Y a su hermana Lógico Miriam Y a Lázaro Y amaba ¿Si? De acuerdo Entonces Aquí Yashua Les está enseñando Les está enseñando Muchas cosas A Marta Y a Miriam Repito Esta sociedad Mercantil Lleva así A la gente A nosotros No Nosotros nos vamos A seguir saludando ¿Cómo te va? ¿Te encuentras bien? ¿Me da gusto verte? ¿Qué dice la buena vida? No ¿Mucho trabajo? No 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 Eso no Te deseo que tengas Mucho trabajo Fuera de Shabbat Pero ese no es El saludo correcto ¿De acuerdo? Ahora Yashua Llega a la casa De ellos Ya lo vimos acá Una Que es Marta Trabaja Está trabajando Y luego dice Dile a mi hermana Que me ayude En pocas palabras Ahora vamos a analizar esto Porque hay trasfondo Entonces Recuerda que Él nos dice Amigos Amigos Si hacemos lo que Él nos manda Para Marta Yashua Necesita Alimento físico Para Miriam Ella necesita El alimento De Yashua A ver Para Marta Eso tú ya te lo sabes Pero vamos a analizarlo mejor Para Marta Yashua Necesita Necesita Alimento físico Para Miriam Ella Ella Miriam Necesita El alimento De la palabra De Yashua Aquí lo vemos claramente ¿De acuerdo? Sí Ahora ¿Cómo se le llama? Fíjense Ahora A cualquier persona Se le llama Ejecutivo ¿Qué es? Es ejecutivo De ventas Es ejecutivo Del departamento No sé qué Es el ejecutivo O sea Ya se dejó De llamar A la persona Por su Profesión O por su No sé La mayoría De la gente Ya tiene Un Anterior A lo que realmente es Se ha vuelto Se ha vuelto ejecutivo Le decía Yo ya no sé Así como es Mucho trabajo El saludo Ya la persona Ya no es El Tal empresario Es ejecutivo Y eso Y eso viene Y eso viene de ejecutar Que quiere decir Hacer muchas cosas Ahora Yahshua Está diciendo aquí En el caso Que a Miriam No le será quitada Su porción De alimento La porción Del alimento Que estaba recibiendo De Yahshua Y esa Esa porción De alimento La llevaba A vida eterna ¿Sí? A vida eterna La iba a llevar A vida eterna Y ella va a resucitar Aleluya Al toque Del shofar Entonces A Miriam No le será quitada Su porción De alimento No quiere decir Que Marta No fue salva No Ahora ¿Qué le interesa Al hombre Y a la mujer Ahora? Alcanzar Muchas 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 metas Y yo he dicho Que hacer metas Está bien Porque son propósitos Pero Pero No son propósitos Buenos Los que ahora Busca la gente La gente quiere Fama Ser reconocido Ser aplaudido Quiere dinero Quiere prestigio Y busca honores Nosotros no Nosotros no somos Ejecutivos Entonces Fama Dinero Prestigio Honores El ser aplaudido El ser reconocido Para nosotros Eso es basura Dijo Rav Shaul Mal llamado Pablo Todo lo tengo Por basura ¿Sí o no? Entonces Toda esa gente No tiene vida Eterna Porque está Empezando En las cosas De la tierra No en las cosas De los cielos Ahora El caso de Miriam Aprovechó muy bien La visitación El caso de Marta Estaba Atariada La idea La idea es esta Vamos a Marcos Vamos a Marcos 8 Y ahorita voy a entrar De lleno Un poquito A Como Como Pero quiero Que vayamos primero A Marcos 8 Verso 36 Dicen Marcos 8 36 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Porque ¿Qué aprovechará Al hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma? A ver Todos ese verso fuerte Omen Saqueo Entendió muchas cosas Entendió Uno Que él era un ladrón Dos ¿Quién era Yashua? Hasta se subió a un árbol Para verlo Y Yashua le dice Hoy es necesario Que yo esté en tu casa Y ese dientro La salvación a su casa Entonces La idea es Que cuando tú tengas Una visitación Pueden ser de muchas maneras Nunca Generalmente No es voz audible Eso Quítense Doble la cabeza Porque no es voz audible Siempre el eterno Generalmente 99.9% Él habla Él habla al espíritu Los mensajes Que recibía Moshe Eran Al espíritu Aunque dice La Torah Que hablaba cara a cara Pero era al espíritu Los mensajes Que recibieron Todos los profetas Al espíritu Todo es Al espíritu Entonces A ver Vamos a Juan Antes de entrar A fondo a eso En Juan 15 Juan 15 Juan 15 Verso 5 Bendito es Yashua Mashiach Dice Juan 15 5 Yo soy La vid Vosotros los Pámpanos El que Permanece En mí O sea Hay que Permanecer En él Y yo En él Este Lleva Mucho fruto Porque separados De mí Nada Podéis hacer O sea Hay que Permanecer En él A ver Todos El 5 Fuerte Amados Aguín Amén Ahora Cuando la gente No está en santidad Es muy frecuente Que reciba Visitaciones Satánicas Por eso Hay tanta Administración De liberación Sienten La presencia De alguien Etcétera Eso es Muy frecuente Y entonces Hay que ver Cómo está Porque tú Tienes que estar Rodeo de Malajín De Yashua No de Demonios La gente Que duerme Con la luz Encendida Por miedo Etcétera No Tenemos que Confiar en Yashua Ahora Si la persona Anda Haciendo la Shonjara Todo el Tiempo Tendrá Miedo Porque hay Un demonio A su lado No obtendrá Shalom No hay Shalom Para los Impíos No hay Paz Para los Impíos Dice El Atanaj ¿Está? Nunca va a tener Shalom Siempre va a tener Miedo De todo De todo Porque no está Yashua A su lado O sea No hay un Malaj De Yashua A su lado Ahora Las visitaciones Satánicas Yashua Mashiach Reprenda eso También pueden ser Sueños Repetidos Muchas veces De cosas Feas De cosas Malas Esas son Visitaciones Satánicas Depende Yashua Mashiach Reprenda al enemigo Depende Muchas veces Los pecados Que se hicieron Y el diablo Se quiere aprovechar Si tú Estás buscando La santidad Entonces tú Tienes que Santificarte Más Para que eso Se vaya Yo no digo Que no ataque Porque el Atanaj Dice que ataca Y aprovecha Todo ¿Cómo lo hace? En sueños No sabemos Algún día lo sabremos Cuando venga Yashua Mashiach Por nosotros O nos Encontremos En Yehushalayim Con él Pero la idea Es esta No sabemos Cómo lo hace Pero de que lo hace Lo hace Pero lo hace Más en personas No consagradas Porque las personas O sea Tenemos sueños Sueños Tenemos que tener Más sueños Del eterno Que sueños Con el diablo O sueños del diablo Metiéndonos cosas Inmundas a la cabeza Pero eso es Por el mismo veneno Que tú estás lanzando De tu boca Eso es lo que regresa Dice el diablo De aquí me agarro Aquí la tengo O aquí lo tengo Y entonces No cesan Los malos pensamientos No cesan Los malos sueños Se tienen Más pesadillas De lo que Normalmente Una persona Cada dos Pueda tener O sea Una pesadilla Para una persona Consagrada Es muy raro Es más raro Pues Si se presenta No digo que no Pero es muy raro Se tienen Más sueños Proféticos Más sueños De Que son también Visiones Muchas veces Repasa los dones De Raja Codes Y es que la gente Está tan ocupada Tan ocupada El ejecutivo El hermano No pues tiene que trabajar Y trabaja muchísimo De sola a sola ¿A qué horas duerme? Etcétera No, 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 no Yo tengo horas de descanso Tengo que tener horas de descanso Yashua nos enseña eso Él apartaba su talmidín Para descansar Tenemos que tener eso Si no nos rendimos igual Ahora La mujer En el caso tuyo Ajot Ajayot Para ustedes Hermanas Tan ocupada Tienes que planchar Tienes que hacer el comer Tienes que tener a tu marido Sobre todo si no es converso Etcétera Tan ocupada Que no te da tiempo Ahora ¿Saben quién entendió esto? Y recibió tantas revelaciones espirituales Él pecó Y fue perdonado El rey David Entendió esto Un ungido de Yahweh Ahora Vamos a leer otra vez Vamos para Lucas Por favor Amado Aquila Vamos para Lucas Si se va entendiendo claro el tema ¿Verdad? Está sencillo Pero va Puede ser más profundo De lo que nos imaginamos Es más profundo De lo que nos imaginamos Dice así Voy a volver a leer del 38 Aconteció que yendo ¿Tienen 10.38 de Lucas? Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Vamos Lucas 10.38 Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta La recibió en su casa Esa tenía una hermana Que se llamaba Miriam La cual sentándose A los pies de Yahshua Oía su palabra Pero Marta Se preocupaba Con muchos Quehaceres Ya te dije Subrayaras por favor En muchos Y acercándose dijo Adón ¿No te da cuidado Que mi hermana No me deje de servir sola? Dile pues Que me ayude Respondiendo Yahshua le dijo Marta Marta Afanada y turbada Estás con muchas Cosas Pero solo una cosa Es necesaria Hasta podíamos poner Aunque no está Pero como un punto y coma Una coma Pero una sola cosa Es necesaria No sé si me doy a entender Sí Y Miriam Ha escogido La buena parte La cual No se le No se le Quitara Ese personaje Quiero que todos Quiero que todos lo tengan Para que lo subrayen Me dicen Un omén Salmo 27 Verso 4 Una cosa Una cosa He demandado a Yahweh Esta buscaré Aleluya Que esté yo Que esté yo en la casa De Yahweh Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Yahweh Y para inquirir Para servir En su Mishkan En su templo Una cosa He demandado Él entendió El mensaje Y Miriam Todavía no nacía Miriam Ni Marta Yahshua es eterno Aleluya Una cosa Es necesaria Que tú Ores Se van a ir Esas pesadillas Que tanto me has contado Esos malos pensamientos Tienes que salir Bien vestido Bien vestida Antes de salir A tu trabajo Fuera de Shabbat Lógico Primero tienes que orar Leer uno Dos Tres salmos Si no Entonces sales Al descubierto Y los demonios Te atrapan Tienes que salir Con la armadura Vestido Como dice Rav Shaul En Efesios 6 Entonces El Rey David Entendió esto Una cosa He demandado a Yahweh Y lo hemos estado leyendo ya Por no sé cuántos días Treinta y tantos días Pero muchas veces No lo hacemos Entonces Una cosa He demandado a Yahweh Esta buscaré Esta buscaré Depende de ti Yahshua está dispuesto A oírte Todo el tiempo Podemos entrar al lugar Kadosh Kadoshim Por los méritos De Yahshua Mashiach Siendo indignos Solamente por su sacrificio Perfecto De Yahshua Esta buscaré Que tenemos que buscar Su presencia Y entonces Él visita Aleluya Entonces vienen Las visiones Los sueños proféticos Y no tiene uno Que inventar Nada Porque quítate Lo mentiroso Lo mentirosa Es decir ¿Qué ves? Veo esto ¿Qué es lo que ves? Veo el otro Eso es mentir Eso es pecado Quítense eso Recuerda que aquí Nada de falsos apóstoles Ni de falsos profetas Ni nada de eso Tenemos que ser Tenemos que ser auténticos Si te dio Los dones Aleluya Y si no Conságrate Te dará dones Amén Y entonces Es cuando danzamos Con fuerza Tú puedes danzar Sabiendo que dices La verdad Que no sale Una mentira De tu boca Que no No dices La shonjara Etcétera Si no Seguirás teniendo Pesadillas Seguirás teniendo Malos pensamientos Eso no se irá Tenemos que llenar Nuestra vida Totalmente del agua Pero de la Torah De Yahweh Ahora Hasta la fecha Oímos que muchos dicen Ya están casi Por entrar a la Torah Y no quieren Y así A ti te pasó A muchos No a todos Es que no puedo Guardar el Shabbat ¿Por qué? Por mi trabajo Ahí está Muchas cosas Eres ejecutivo No puedo venir A las fiestas Todas No es un decir Para los que no pudieron venir Sino Los que son de la local Al menos por enfermedad Alguna cosa O diste a luz Alguna cosa Pero Pero la idea es No puedo guardar El Shabbat No puedo guardar ¿Por qué? Por mi trabajo todavía Como que un poquito Me estoy No, ese poquito Es del diablo Quítalo rápido Y guarda el Shabbat Bien Ven a todas las fiestas Disfrútalas En Kedusha De nada sirve Les vuelvo a repetir Agarrarse Y gritar Y todo eso Y echando veneno Por la boca Porque eso se revierte Al tiempo El eterno De todas maneras Destapa todo Ahora Toda esa gente Que dice Bueno, no puedo Por mi trabajo No entienden Que Yahshua Les quiere dar alimento Alimento en su día Bendito es Bendito es el Abacadós Juan 4 Verso 10 La samaritana Lo entendió Lo entendió Perfectamente bien Ya vimos que el rey David Entendió Por así decirlo Superentendió ¿Verdad? Era un ungido de Yahweh Una cosa buscaré O sea Esa cosa es necesaria Aleluya ¿Verdad?